¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man, el día de hoy vamos a jugar con Sion en la jungla Sion Scarcha, me dieron este skin Bueno, si quieren de este skin, gente me han dado bastantes códigos de ella La manera de participar simplemente es Siguiendome en redes, en Insta, en Twitter Porque ahí es donde voy a estar dándolas Para los seguidores también del canal Que seguramente meta en los videos también códigos Así que, pues eso, tenemos 20 de estos códigos 10 para LAN, 10 para LAS Y pues a ver qué sale gente La skin me gusta bastante Así que vamos a ver si podemos sacar una buena partidita con ella Yo creo que voy a hacer Power Farm a nivel 6 Y cuando consigue el nivel 6 Es cuando vamos a empezar a gankear bien con la R La Bolt va a ser seguramente Kimo Tanque Va a ser Capa de Fuego Aunque el Guante de Hielo no está tan mal Pero yo creo que Capa de Fuego va a estar bien para aguantar al enemigo Vamos a tirar esto, W Segundo W para limpiar Y no limpia mal el Saiyan Jungla O sea, es un pick que tiene utilidad en muchos aspectos Y también a la hora de gankear es muy bueno Ok, la Nidalee tiene poca vida Puede que vaya por allá Vamos a hacer esto rápido Ok, Panteón Panteón flasho, tiro Ignite Está bien Normal, normal Millone Gasto Ignite Esto yo creo que vamos un poco jodidos aquí Y no lo voy a quitar Farm ahí Creo que está bien Cuidado que pueden ir a top Muy probablemente el Jungla va a top lane ahora No veo nada Podría ser que el Jungla venga a top El Jungla enemigo Voy a intentar hacer el red Y voy a ver si gankeo a mid Voy a seguir con el Power Farm a nivel 6 Es que es lo que me toca ahora Es lo que me queda hacer Para luego ayudar a este Yone Con Yone yo creo que sí lo puedo ganar Sacando buen gank en mid Así que Esto no se ve tan complicado Sinceramente Ok Uy, no, no, amigo No, no, no No le juegues todavía Espera un poquito Está jugando mucho, eh El Atrox Le jugó demasiado Ok, nada mal No puede llegar Me encanta como el Morde Se quedó viendo prácticamente la pelea F Ah, ojalá hubiera llegado antes La verdad Yo creo que pudo haber ayudado Un poquito más a mi A mi Atrox Y porque más que nada Tenía miedo que llegara el El Que llegara el Atrox O sea, que llegara el Morde ahí Acá Vamos por acá Vamos a hacer un gank Ok, gasto el Stump Bien No hay piña ¡Ay, Atrox! ¡Atrox! ¡Hijo! Le va a estar a Stun No puede ser el Atrox Media hora después Media hora después Reacciona Casi se tarda Pero bueno Ha salido bien Que si se hubiera ido Te lo juro Yo no tengo nada todavía O sea Yo tengo que farmear No sé si la Nidalee hizo su campamento Esto, el sapo El cangrejito que diga Lo voy a hacer Y así me quedo más farm Y ya tengo que ir a comprar Para sacar el nivel 6 también Nada mal, gente Nada mal A ver ¿No lo hizo? No lo hizo bien Pues me lo quedo Vamos a tirar rápido Aquí una E Bien No, no lo llevamos bien Justo a tiempo ¡Uy! Cuidado, eh Que se lo llevaba la Nidalee Ahí Se lo llevaba fácil Le estamos sacando farm poco a poco O sea Cuidado Nidalee está por bot Ahí Puede ir a gankear Yo estoy haciendo mi clear Ya después de los lobos Eh Voy a comprar Porque ya tengo mucho oro Y voy a intentar sacar Gank también Ni siquiera he gastado Los smite O sea Hemos andado Súper bien En farmeo Y por lo menos Mis líneas han reaccionado Que algo malo De Zion Es como le digo No tiene precisamente El mejor early Pero es un campeón Que puede Puede ser muy relevante En la partida Si tu equipo También sabe responder Con las jugadas Que hace Porque es Es un iniciador nato Si tienes un equipo Que no sabe responder A las jugadas Con Zion Vas a tenerla complicado Porque el Zion Entra con la R Pega la Q Pega la E La W Tanqueo un montón Y hace muchas cosas Pero no No es como No Difícilmente va a sacar Kills tú solo Necesitas apoyo Tú eres frontline Lo voy a jugar yo frontline Podría jugarlo daño Que tampoco parece Tan mala opción Ya casi saco Por ejemplo El ultimate Casi tengo el nivel 6 Que es lo que más Me interesa ahora A ver En top No puedo ir Uy cuidado Está quitando eso Ok Vamos a hacer esto Rápido Dios Y está el heraldo Pronto Ve lo rápido Que limpia esto O sea Tiras W Q Y ya estás Limpiando toda la oleada Ahora Que me imita Aguante Y no se muera No Si se va a morir Si se queda Se muere A ver si no lo di Vean Me puedo Puedo entrar Puedo entrar Tengo R Si le pegas la R Si lo ulteas Y lo matas Perfecto No puede ser No puede ser No se No le pegó la R Falló la R Ah Bueno Pero aún así Falló la R Muy feo Vamos a Vamos a fuchar aquí Pantion está por bot Bueno Eh Como lo digo Simplemente era pegar bien La ultimate O esperar mi R Principalmente O sea Mi R Y luego El tiraba su R Pero pues bueno Uy voy para top Si aguanta Espero que si aguante Oh No se va a morir Muerto Ah Bueno Tiene teleport Ah Pelea de masas Wow Ni siquiera le quitó el flash ¿Por qué va a seguir A la Nidalee Que tiene un salto En lugar de ir por el morde Que no tiene salto Ojo con los focus Que hacen gente A los enemigos Cuando no Cuando tienen saltos Como Nidalee Por ejemplo A una Nidalee Es como seguir un Zinget Tú no puedes seguir un Zinget No te conviene Es un campeón Que se escapa fácil Mi Yone Va a empezar a feriar Tiene que irse Si o si Espera el gank Amigo Ya tendré la R Si tengo que protegerme No pasa nada A ver También es late Un poco Zion Tarda un poco En escalar Es mejor Si tu equipo No muere Como lo está haciendo El Yone Y me facilitaría Muchísimo Las cosas No quiero limpiar Ahí es Tírame la Kuai Me facilitaría Mucho las cosas Si mi Buena Voy para allá Voy a intentar ir Ok Lo asusto Para que no lo ganken Imponiendo respeto Gente Vámonos Vete 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 Está guarreado Mínimo al rescate Del Atrox Si yo no iba ahí Seguramente se le volteaban O lo O lo seguían a full ¿Qué pasó en bot? ¿Cómo vamos de farm? Llevamos 72 minions A puro farm Me puedo fedear Va a salir el dragón también Ya le tengo que ir echando el ojo Y ir preparándome De hecho La idea Era tener la ultimate Para el dragón Y ahora no la tengo Eso no me gusta Cuidado La Jinx ¿Cómo va contra este? 1800 Vamos a comprar Tavis Este juego Más armadura Un pink también Y vamos a la pelea Ojito Que aquí no tenemos Teleport de Atrox Y creo que sí Tiene morde Yone Debería de ganar Uf Que mal Damn Que mal Lo está pasando El Yone Es que va 1-3 Ya va muy mal O sea Ya no ha hecho mucho Este juego Y el top Ha muerto Genial Ok Y una llana Que prefiere hacer Split push También ¿Son equipo Estos amigos? Bueno Ok Vamos a farmear Un poco Cuidado Vete Ok Hay un enemigo Aquí ¿Por qué me quitaron? ¿Quién me quitó el blue? Nidalee está acá No sé No sé Quién me quitó el blue Si fue Nidalee o Pantheon Pero están por aquí Ojito Vamos 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 Bien Bien Adiós Qué buen levantamiento Acabo de hacer ahí Dios Cuidado con el morde ¿Me va a llevar el morde? ¿En serio? Adiós Me va a tirar la R Creo Si tiene la R Adiós No Vete Yo me voy Yo me voy Tú tranquilo Está bien Gané tiempo Y creo que aporté mucho En esa pelea Lo malo es que creo que el dragón Se lo quedan ellos A menos que me cure lo suficiente aquí Pero no traigo suficientes curas Entonces Ah Y el Atrox se quedó top Lo matamos Está bien Ya Vámonos Vámonos Di la R Racha No quería dar la Racha Pero bueno ¿What? Se murió el top Bueno Vamos a comprar esto Tavis Vamos a comprar Cota A ver si sale algo Gente Si sale algo bueno Podría ir yo Full Focus Bane Como lo hice Y Reventarla Pero no veo No veo un aporte muy bueno De parte de la Top Lane Ahora Bueno No van mal en Score Sinceramente No sé cómo perdió Se me hace muy extraño Que haya perdido Vamos a ver si puedo llegar Por líneas Tuneo A la Bane Me puede odiar muy fácil Miren este Pero es que no hay No hay follow De parte de esta bot La bot se quedó ahí Como que Ah Viene el Sion Bueno Nos quedamos bajo torre No Not good Gente Not good ¿Qué hacemos aquí? Es exactamente lo que dije Al principio de la partida ¿Se dieron cuenta? Que no hubo una iniciación De parte No hay una iniciación De parte de mi equipo Mi equipo Espera que yo llegue Mágicamente Y Y haga el daño Para que ellos se lleven Una kilo o algo Pero no aportan ellos Nada No No CC No stun Nada Nada O sea Simplemente es como que bueno Ni una iniciación Entonces ahí Es como que a veces Flojean en ese aspecto Los equipos Cuando juegas campeones Como Saiyan Sobre todo los tanques En jungla O iniciadores Puede pasar con Malpai También Aquí ya no tengo ultimate Yo he perdido mi R Una habilidad bastante buena Para hacer pelea Y mi botlane Ahora mismo la está sufriendo Y va a perder Seguro Oh Genial Me encantó La jugada de Yana Pobelísima Go 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 Es que tiene guardiado todo Dios ¿Cuántos wars hay aquí? Bueno No va a quedar top Ni modo Top tiene R Podríamos ir a mid Ok Queda poco ¿No le canceló el back? Pues si se lo canceló bien Esto debería de ganarlo Si o si el atrox No hay manera Que lo pueda perder Tendrían que trollear Hard Para Bueno Tiramos mid Tengo de moler Así que Las torres No son tan complicadas De tirar Sobre todo Porque tengo buen daño Y tiramos una torre de mid Cosa que está Bastante bien Cuidado El top se tiene que ir El top se tiene que ir Ya No sabemos dónde está Ni Ali también No me va a seguir No hay esta jugada Esta jugada es buena Aquí No me han visto No puedo pinguear Esta jugada era buena Era matar a la Nidalee Si hubiera podido pinguear Mi equipo lo hubiera visto Pero El equipo no predice Muchas veces Lo que voy a hacer Que predecir Lo que va a ser Tu aliado También eso Define mucho Si vas a Vas a hacer algo Bien en el juego Lo voy Voy a hacer el cangrejo De top Déjalo 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 El siguiente Tenemos que pelear Porque ya es el cuarto Ay Dios Me canceló ahí Ese sí Ahora mismo Pelear Con la desventaja Que tenemos No es viable Podemos pelear Después Porque vamos a tener Una Jinx Que va a haber escalado mejor Vamos a tener A un A un A un A un Yone Que va a tener Ya más bull También Creo que Le falta un poco Para el arco escudo Ya tiene el arco escudo Pero le falta otro ítem más Para no ser papel Y Tendría R pronto Voy a comprar Cuidado No me gusta esa R No pego Mal idea Se va a morir Qué mal posicionamiento De Jinx ahí Adelantada demasiado Totalmente adelantada Ok Ok Puedo ir Por allá No se va a quedar La torre No vale la pena Ni siquiera tirar La R en esto Oye Ana Cómo te atraparon Hijo Vamos a aguantar Miren Quiero ver También probar Un poco La curación Que tengo Porque tengo Bastante curación Con Sion Con esta Con esta Me cura un montón Si se fijan Ok No le pegó Tenemos R Uy Ni a Lee No la veo Tampoco No ha hecho mucho Podríamos tirar Bot Ok Hay ward Acá Está hecho esto Vamos bot Vamos bot Vamos bot Tenemos que ir bot Todos De hecho aquí Podría haber enemigo Solo si guardearon No traigo Triquetas Así que no vale la pena No vamos Nos tienen Guard Uy Vamos para bot Va a tirar la torre Con R ¿Qué hace el Yone? ¿Por qué el Yone Se quedó ahí? ¿What? ¿Por qué se quedó Yone ahí? Esperando Como si La lara La virgen O algo ¿Qué pasa? Ahí se quedó Meditando Esperando Estoy seguro Que lo podemos Ganar esto Gente Lo ganamos seguro Torre Y nos vamos Vámonos Tengo la cota Ya Vamos a comprar La cota Rápido Y vamos a Comprar también Pink Varón El varón Lo pueden hacer ellos Así que hay que ir a guardearlo De hecho ya voy yo Para guardearlo Porque si no Tiene que guardear el varón Nos importa demasiado Cuidar que este objetivo No lo haga Vayne Porque cuando hay una Vayne Lo pueden hacer muy fácil Y no queremos que hagan un varón ellos Aquí el mid puede farmear Yo puedo hacer una buena iniciación Y ya está Cuidado Tienen que irse Uff Que bien farmeas el doble campamento Te lo juro Están ahí Creo que lo están campeando acá No sé dónde estén Pero creo que están por aquí Voy a revisar aquí Si hicieron este cangrejo También lo puedo hacer Para asegurar El dragón Oh dios ¿Por qué se me canceló la Q? Este cangrejo Gente Importa un montón Para el objetivo Pueden intentar varón También Si nos ven aquí Muy Muy tranquilos Ellos Pueden intentar el varón Por eso mismo Perkería el guarda acá Uy buena No 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 La iniciación era mía Pero bueno Vete 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 Se va Se va Se fue Se fue el Aatrox Eso fue un error tremendo Del Aatrox Ah Acabo de regalar el dragón Tenemos que intentar robarlo Sí o sí Es un alma Valdrá la pena Es que Lo ha regalado prácticamente Aatrox ahí Me lo llevé a Dios mío Se gana Deja Que yo inicia Que yo inicie Aatrox Tú no wey Tú no puedes Yo sí Ah Dios mío Es que No era que iniciara el Aatrox Sí Aquí podemos ir Podemos ir Si el Aatrox Esa iniciación Intento de iniciación Del Aatrox Fue lo que nos dejó Mal posicionados En esa pelea Sí llego Creo No No llegamos Creo que Hay que dejarlo Ok Sí llego Sí llego Tal vez Oh No hay teleport RRRRRRRRRRRRR La R La R Oh my god No puede ser La R de Jinx Pega más que el Smite Esto lo saben Todos los junglas Por si no lo sabían Gente La R de Jinx Pega más que el Smite La podía robar Lo podía robar Prácticamente Wow 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 Es que esto Estos players Jodido Jodido Gente Era una Free Barones Lo pude haber robado En serio A mí me han robado Muchos Barones Porque el cohete de Jinx Pega 1200 1400 de daño A Barón Sobre todo si tiene Algunos kills Y eso Se ha pegado más que el Smite Y esto es algo Que yo me he quejado Porque imagínate Un campeón Es como la cuarta bala De Jinx También pongo un montón Lo que acabo de hacer Es robando el dragón Acabo de darle una oportunidad A mi equipo De poder ganar el juego Porque creerme Si el equipo enemigo Tuviera ahora El dragón Y el varón Vengan Yo inicio Tengo R No hay ningún objetivo Que perder Esperemos Uy hay tres Compartiendo farm Con una botlane Cayendo Si Vamos para acá Carry Y midlane Compartiendo farm Yo puedo empujar esto Tranquis Estamos bien Gente Estamos bien O sea El juego No está fácil Pero tampoco imposible Cuidado con una R ahí ¿Cuánto les queda de varón? No vi No alcanzo a ver el timer Ya casi Uff Ok Pantheon está solo bot Podríamos ir por él Va a tirar torre No puedo evitar Que tire esta torre Creo Tal vez sí No peleen Ahí no está Latrox Viene para acá Creo Ok Ok La Jhinx se quedó La Jhinx se quedó sola Bien Borrada Borrada Cancelo la E Oh my god Voy por acá Voy por atrás No sé El Atrox dio back En lugar de colapsar Drake 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 Atrox podía colapsar Por acá Este equipo No me Bueno El Toblin No sé si está tilteado Si lo está haciendo a propósitos No se dé cuenta De los tremendos errores Que está cometiendo este juego Hay que hacerlo rápido Antes de que llegue Me lo pueden robar Es lo malo Acaban de Literalmente Oh Dios mío No puede ser No puede ser Qué feo Porque no los podíamos llevar Pero se lo llevó el panteón Con este Nadie 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 Frenó eso ¿Por qué? Bueno Bien El Atrox quiere Tirar Su render ¿Por qué? Si está tilteado No sé Tal vez puede haber tirado Mejor smite ahí Pero no hubo front Ni nada O sea Para mí era mejor Hacer una pelea Desde hace rato Pero está bien Está bien gente Podemos carrear Aún así Le dejan mucho peso Al pobre jungla Y le echan la culpa De haber fallado el smite Cuando ahí prácticamente Es culpa de ellos De no haber primero que nada Sacado el objetivo Y haber venido Antes A las jugadas Aún así ganamos Aún así lo ganamos No vayas No vayas No vayas Wow Tiro el hijo Bueno Voy mid No hay follow Ni nada Bueno ni modo Lo que queda es pelear Gente Ya está Varón Es que no hay nadie Mira ven Lo lento que reaccionan Reaccionan muy lento Hay que ser el varón Mira Este Bien Bien Yo tiro Yo tiro Protege ahí El pantheon va a tirar R para acá Seguro No creo que ganemos esto No sabemos dónde está el morde Espera Tienen morde AFK Tienen un AFK Y aún así estamos jodidos En el juego No tiene sentido Bueno a ver Sinceramente Yo preferiría un AFK A tener este Atrox Fuera de broma Pero bueno Está bien Nada mal Sí Sí el morde no estaba No estaba en esa pelea Podemos ir Tenemos Tavis Ya Vamos a ir Plac Ahora Pues así es el lol Gente Mid Queen Tienen un AFK Ya está Adiós Hasta luego Ya no bailas Panteón Ya no bailas Ya no bailas ¿Verdad? Y el baile Lo siento amigo Se le quitaron las ganas de bailar Bro Ah contento Wow lo que pegué Aún así estoy seguro Que ganábamos ¿Eh? De remord A ver eso sí Remord de AFK Obviamente Bueno Pues no sale como esperaba La verdad Pero Puede ser un poco Un poco karma Tal vez No lo sé Aún así la partida Siento que la hemos jugado muy bien Teníamos un Atrox muy troll Que andaba tilteado Pero así pasa gente Así es el lol Así es el juego Así que Nada más Ya saben No olviden Si quieren participar por los códigos De la skin de Saiyan Ahí están Simplemente tienen que Ir a seguirme en redes Que vamos a estar Dando bastantes Tenemos 10 de De LAN Y 10 de las Con campeones Croma Y Y la skin Obviamente Entonces pues nada más Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!